Hola, yeah, dale, uno, dos, tres Con Jesús y María, con la alegría, que viva, vive, que viva, que viva, que viva Vamos, 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 vamos Adiós Reina del Cielo, Madre de Salud Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós De tu divino rostro, la bella es al detrás Permíteme que viva el mar, tus plantas a pesar Adiós Reina del Cielo, Madre de Salud Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós ¡Gracias!